Música Señor Jesús, primero que todo darte gracias por esta nueva oportunidad de reunirnos en tu nombre, con tu presencia Señor, darte las gracias por este día tan maravilloso y tan lindo y te pedimos Señor, especialmente en esta mañana donde vamos a empezar a preparar nuestro corazón para el adviento, para tu llegada Señor danos gracias especiales, regalanos bendiciones especiales Señor Jesús para poder hacer en nuestro corazón una cunita conforme a tu voluntad Señor Jesús y que con nuestra vida nos hagamos dignos de poderte recibir felices espiritualmente en vida de tu llegada Señor, te entregamos este programa, cada uno de los que estamos aquí, nuestras compañeritas que por diversos motivos no han podido acompañarnos en esta mañana y también te entregamos cada una de las vidas Señor, de todas las personitas que van a estar viendo este programa para que a través de él también reciban gracias y bendiciones tuyas Señor, darte infinitas gracias Señor por este espacio por este compartir, por este encontrarnos contigo Señor Jesús y a ti Santísima Virgen María pedirte mamá que nos cubras con tu manto que nos guardes en tu inmaculado corazón Madre Santa y que nos hagas siempre conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo por eso siempre queremos consagrar a ti este programa oh Señora mía, oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba en mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón en una palabra a todo mi ser ya que soy todo vuestra Madre de la bondad guardadme y defiendeme como un hijo y posesión nuestra Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Bueno, ¿quién como Dios? Nadie como Dios Y después de Dios? Nadie como María ¿Y para dónde vamos? Para el cielo Bueno, como nos ven hoy estamos por aquí todas rodeadas de velas, de adornos de guirnaldas brillantes adornos, decoraciones pues bueno, se nos acerca ya Navidad vamos, estamos próximos para iniciar el Adviento este domingo primero de diciembre iniciamos el tiempo del Adviento y por eso este programa queremos hacer un especial precisamente sobre el Adviento que es este tiempo de espera y de preparación para el nacimiento de nuestro Señor Jesús ¿cierto? de cómo vivirlo en familia y cómo es importante que nosotras como mamás que tenemos como ese don de poner siempre el detalle esa armonía la belleza de estar pendientes de las cosas más pequeñas que nosotros nos encarguemos de motivar a nuestra familia a nuestros hijos a nuestro esposo para que vivamos desde ya este tiempo en familia para que nos preparemos vamos a hablar ahorita de cómo hacer la corona del viento de qué significa de digamos planes de acción por así decir que podemos llevar a cabo con nuestro esposo nuestros hijos para involucrarlos para que todos en familia pues como que nos unamos y sea un tiempo bastante provechoso pero bueno antes de entrar en ese como tal hablar de las viento bueno tenemos por aquí algunos mensajes saben que el programa anterior hablamos del tema del aborto también dedicamos un programa a hablar de la ideología de género hicimos como un pequeño bloque sobre estos temas nos han pedido más ¿quién es segunda parte? bueno con la ayuda de Dios ya el otro año tendremos más tiempo para profundizar más estos temas por lo menos queríamos tocarlos ¿cierto? como por lo menos hacer una pequeña vacuna que tomáramos conciencia de estos temas pero bueno más adelante los profundizaremos qué importante que cada uno también lo profundice pero bueno como ya se nos llegó época del viento de navidad pues vamos también a ponernos muy como con la iglesia con la liturgia de cómo prepararnos para este tiempo tan hermoso y tan importante Jessy tienes por ahí bueno acá hay un mensaje de Heidi Sandoval dice qué programa tan bonito de verdad somos muy ignorantes cuando yo estaba en el colegio una compañera quedó en embarazo con 15 años y lo primero que le dije fue aborte en verdad qué vergüenza siento pero gracias a Dios ella no lo hizo y ahora su hija tiene casi 15 años cuando veo sus fotos siento un dolor por la actitud que tomé pero a la vez alabo a Dios porque nació también nos pasó con mi hija nos dijeron que venía con síndrome Down y que ya no podía abortar porque yo tenía 6 meses nos enojamos mucho y le dijimos que no importaba que nosotros queríamos continuar con el embarazo y mi niña nació perfecta para la gloria de Dios y eso no es nada cuando yo estaba embarazada de mi niña una amiga igual estaba esperando bebé y le dijeron que venía con un síndrome terrible y a ella todos los médicos la mandaron abortar yo le suplicaba que no lo hiciera y a la final le hicieron un examen ya se lleva todo a la boca va a comer la decoración que toma una muestra de líquido amniótico y todo salió perfecto gracias a Dios ella no lo hizo pero casi lo hace hubiéramos matado niños y niñas que amamos en este momento y hacen muy feliz a Dios muchos saludos soy fiel seguidora de lazos espero consagrarme pronto y algún día ser misionera como ustedes Dios y la Virgen las bendiga muchas gracias Heidi gracias a Dios por la vida cierto cuántos niños se han salvado del aborto pero también cuántos no nos fuimos también en reparación por todos ellos y sus familias claro que sí y que hacen muy felices dices tus niños que hacen muy felices a Dios y a sus familias con toda seguridad bueno por acá tenemos otro mensaje de Alessandra Mendieta dice que hermoso programa cada vez que lo veo es más la enseñanza que me dejan antes de conocer el movimiento no quería tener hijos y desde que las veo abrí mi mentalidad y quiero a los hijos que Dios me quiera regalar Dios las bendiga bueno y hablando de eso Luisa ¿tú qué tienes para contarnos así como bueno hablando de esto un saludo muy especial para Alessandra y les contamos que este programa está teniendo muchísimos frutos pero Julianita empiece usted que no nos ha contado ah no pues es que a mí ya se me nota como que no yo sí conté lo que pasa es que varias han preguntado ay Juliana está en embarazo ¿será que está en embarazo o está gordita? sí yo sí conté hace tiempo yo tengo ya gracias a Dios ¿cuántas semanas? 27 semanas cumplí 27 semanas ya más de la mitad feliz feliz demasiado feliz ya empezando el tercer trimestre estamos esperando es de nuestro quinto embarazo tenemos a Marisabel Martín luego tuvimos dos abortos y no es como si fuera el primero es como si fuera el primero además porque pasó como mucho tiempo estas dos situaciones que nos pasaron tan dolorosas pero yo pienso que la enseñanza de fondo es que definitivamente la vida es un don de Dios o sea la vida es un don de Dios Dios es quien da los hijos Dios es quien tiene la última palabra Él es quien lo decide Él decide cuándo dónde, cómo, por qué y son un regalo inmenso inmenso yo estoy supremamente feliz estamos esperando un niño se llama Tomás y si nos encomendamos a sus oraciones Tomás con la ayuda de Dios nace para febrero si Dios quiere y a ver Luisita ay Lili Lili que no vino Lili está en embarazo también para que veremos por Lili y por su bebé hay aprovecho Lili está esperando una niña Manuela queríamos que le pusiera conchita pero no estuvo de acuerdo no estuvo de acuerdo se llama Manuela Lili tiene alrededor de que 20 semanas yo creo que sí más o menos está esperando a Manuela y de hecho a Lili pues le han dicho que la niña tiene como una especie de quistes en su cerebro cierto que lo han estado estudiando han estado haciendo muchos estudios al respecto para que oremos mucho por Lili por su bebé Manuela por la salud obviamente ellos están pidiendo muchísima oración y desde ellos saben que como venga esa criatura y como Dios lo quiera la van a aceptar en la voluntad a Dios como lo que es como un regalo y como un don entonces para que sigamos orando qué hermoso tener esa certeza en Dios Dios nunca se equivoca Amén bueno yo también les cuento que estoy esperando mi tercer varoncito ya tenemos 17 semanas el tercer hombrecito se va a llamar Simón estamos muy felices como decía Yulenita con la misma alegría que uno recibe el primero va a seguir recibiendo o sea cada hijo es una bendición lo hace suspirar a uno lo hace imaginárselo a uno sueña todos los días cómo será y se parecerá para los dos o tal cosa muy felices felices completamente y así como para ustedes que nos ven este programa se convierte en una motivación para abrirse a la vida para nosotras también o sea no crean que cuando nosotras hablamos de la vida cuando nosotras leemos sobre la vida también es una motivación para nosotras a cada vez estar más abiertas a los planes de Dios con nosotras y yo creo que eso lo muestra pues todos estos puntos que tiene el programa en este momento y yo creo que hay que mirar esto o sea si a mí algo me genera una profunda esperanza es eso es ver familias cristianas que quieren amar a Dios que quieren hacer su voluntad y que quieren tener sus hijos o sea para mí cuando digamos entre los misioneros dicen mira estoy en embarazo a mí eso me genera como una profunda esperanza porque vemos no sé la situación actual la sociedad cada vez más difícil que nos está tocando vivir las ideologías tan fuertes que nos están queriendo imponer como están queriendo acabar completamente con la familia los valores cristianos y precisamente la manera de responder es esa o sea nuestras armas son esas nuestros hijos esos hijos digamos concebidos en esa gracia de Dios y formados dice el salmo que los hijos serán como flechas en nuestras manos son nuestras armas poderosísimas y a través de nuestros hijos es que se sostendrá la fe yo pienso que ellos serán las nuevas vocaciones y yo veo este montón de niños que van naciendo que lindo esas nuevas vocaciones esos sacerdotes esas religiosas santas que estamos pidiendo yo no sé si algún día les conté de una misionera que me decía en medio de una crisis cuando quedó en embarazo su tercer hijo le hacía reclamos a Dios y el señor simplemente le respondió ustedes me piden sacerdotes santos y no los quieren tener es que esos sacerdotes santos religiosas santas dirigentes santos esas personas que pueden cambiar el mundo de donde van a salir de familias cristianas que quieran abrirse al amor de Dios y ojo obviamente no solo tenerlos es estar dispuestos a educarlos hacer un trabajo fuerte en su formación integral humanamente y a nivel de fe de valores y en todos los sentidos entonces a mí eso me genera una profunda alegría y es muy bonito escuchar esos testimonios que nos dicen mira desde que veo el programa nos hemos abierto más obviamente habrá otros que dicen estas irresponsables estos no piensan en el planeta y en fin un montón de argumentos y el discurso que ya conocemos pero porque pensamos en el planeta estamos trayendo personas que cuiden el planeta y que disfruten del planeta porque es que pensar en solamente cuidar el planeta pero entonces si lo cuidas y también quien lo va a disfrutar después y solamente nos vamos a quedar ancianos que mueren y se va a quedar sin personas que le disfruten o sea no tiene como sentido claro porque la pirámide poblacional está ya invertida o sea ya se está viendo más población adulta anciana y se están dejando de tener niños o sea ya y respetando a las personas que aman mucho las mascotas igual nosotros las queremos pero hay personas que deciden tener 6, 7, 8 mascotas que adoptan mascotas pero entonces es escandaloso tener hijos así es definitivamente la vida la familia los hijos son un valor que hay que defender a toda costa y sobre todo con nuestro testimonio también así que bueno nos alegra muchísimo y algo que cuando yo escucho siempre que escucho matrimonio misionero y dicen estamos en embarazo y digo un nuevo soldado para el embarazo un nuevo guerrero para este ejército y esa es la convicción y esa es nuestra convicción y como papás tenemos que encargarnos de formarlos de esa manera de manera que así sean y bueno la gracia de Dios bueno y listo después de esta pequeña introducción hoy tenemos aquí como pueden ver todos los elementos para elaborar una corona de asiento y vamos a estar decorando con Tati como decíamos este domingo primero de diciembre inicia el adviento a ver niñas que es el adviento hablemos de eso primero este domingo anterior cerramos el año litúrgico cierto con la fiesta de Cristo de Cristo Rey del Universo de hecho me parece a mi una fiesta preciosa era la última fiesta del año y no les parece algo muy curioso muy lindo como que Jesucristo Rey del Universo y el evangelio no era precisamente no sea el de la resurrección sino que el evangelio era sobre la crucifixión Jesús en la cruz con los dos ladrones al lado y lado como mostrándonos la iglesia donde es que reina Cristo cierto o sea cuál es su trono cuál es su verdadero reinado que el reinado de nuestro Señor no es tal vez como lo esperaban incluso los judíos un mesías liberador con un ejército gigante que iba a acabar con todos poderoso sino que es un reinado desde el servicio es un reinado desde el amor desde la entrega desde dar la vida y yo creo que eso tiene mucho que decirnos a nosotras o sea es algo incluso como mamás a veces las mujeres queremos reinar queremos ser reina queremos ser y queremos empoderarnos y queremos sobresalir y queremos lujos y queremos queremos muchas cosas que el mundo nos va proponiendo pero miremos el reinado de Jesús el reinó desde la cruz reinó entregando su vida reinó desde el servicio porque servir es reinar servir es reinar y para eso nos fue como nuestra vida entonces esta fiesta esta fiesta de este domingo cerró el año litúrgico es decir el año digamos el año litúrgico católico funciona digamos diferente como al año civil cierto o sea el año digamos civil no se ha acabado sino que se acaba el 31 de diciembre pero el año litúrgico se acabó iniciamos un nuevo año litúrgico y lo iniciamos este primero de diciembre lo iniciamos con el adviento que es el adviento niñas vamos a hacer examen aquí la espera de nuestro salvador la preparación para esa espera para la llegada para la llegada el nacimiento el nacimiento de nuestro salvador así es o sea este tiempo de adviento es un tiempo de espera estamos en espera van a ser cuatro domingos son cuatro semanas exactamente antes del nacimiento de Jesús es la espera es la preparación para el nacimiento de Jesús de hecho por ejemplo el color litúrgico de este tiempo es el morado que por aquí tenemos las velitas moradas Luisa el morado que significa preparación significa penitencia significa austeridad y ojo porque hay una cosa muy bonita y que nos dice mucho el adviento es tiempo de preparación si ustedes se dan cuenta por ejemplo la iglesia es muy lindo porque la iglesia es muy rica en signos entonces te enseña y te catequina entonces vos vas a ver en este tiempo litúrgico bueno vas a ver la corona del viento que ahorita vamos a hablar de ella pero van a ver que el sacerdote va a empezar a utilizar sus ornamentos morados vamos a ver que la iglesia va a estar más sobria en su decoración vamos a ver que va a haber más sobria en la música de hecho el gloria no se va a volver a cantar el gloria hasta el día en que celebremos la navidad ese 24 en medianoche cuando nazca nuestro señor Jesús que se entonará el gloria todo pulmón es hermosísimo ese momento entonces la iglesia entra como en un tiempo de austeridad de recogimiento de preparación y ojo porque empieza el mes de diciembre y empieza el viento entonces a veces confundimos diciembre o navidad ay ya estamos en navidad diciembre época de parrandas de fiestas de comer mucho de conchar de estrenar de no o sea es una época de mucho consumismo total y es muy importante porque la liturgia también hay otro momento donde se utiliza el morado que es en cuaresma o sea que estamos viendo como si fuese una cuaresma pues parecido el espíritu cierto de preparación de sacrificio pero entonces una vez escuchaba un sacerdote que me parece muy bonito como lo explicaba decía es que el adviento es como cuando el novio va a visitar a la novia la novia empieza a arreglar casas a sacrificarse a barrer a trapear a organizarse ella para la llegada de su novio es un sacrificio pero es un sacrificio alegre feliz es con la esperanza que ya viene su novio entonces así es como el sentimiento que nos debe inundar o sea como que rico prepararme mirar que penitencia voy a hacer que sacrificio voy a hacer para la llegada de Jesús para que nada me distraiga para que pueda recibirlo pero con alegría y yo creo que nosotras como mamás sí que entendemos eso del adviento y lo que es la espera cuando uno está próximo a nacerle su niño las últimas semanas son eternas una espera y que tú te estás preparando pero aparte ya físicamente sientes mucho cansancio agotamiento como que ya anhelas ese momento y sabes que llegará un momento doloroso del parto todo este trabajo proceso del parto y todo o incluso aquellas que tienen que pasar por una cesárea que es dolorosísimo pero que es una espera a la vez muy gozosa que es una espera supremamente alegre y que tú te estás preparando para recibir ese niño estás preparando todo en casa estás preparando la ropita estás preparando miles de cosas es muy muy bonito y como mamás podemos entenderlo pero entonces recordemos ¿por qué decir esto? porque entonces el mundo nos ha desvirtuado mucho este tiempo hemos caído a veces en celebraciones muy paganas entonces nos vamos a esas rumbas a borracheras a excesos de comida nos vamos a excesos en el licor a excesos de consumo entonces llegó Navidad entonces tenemos que ir a hacer compras y comprar mucha ropa porque hay que ponerse ropa nueva hay que estrenar como decimos aquí en Colombia hay que comprarle regalos a todo el mundo no sé qué esto no está mal y será lindo el tema de los regalitos la noche de Navidad en fin pero Navidad y este tiempo de adviento no se nos puede convertir en esto o sea tenemos que rescatar el verdadero espíritu cristiano ¿cómo prepararnos este tiempo entonces? importantísimo importante empezar por hacer una buena confesión o sea que hagamos un buen examen de conciencia esta semanita empezar a limpiar eso empezar a limpiar y a preparar y a poner bonita nuestra alma y hacer una buena confesión hacer obras de caridad empezar a ofrecer pequeños sacrificios penitencias en preparación para recibir a nuestro señor o sea y ahí se le puede enseñar a los hijos bueno que vamos a compartir esta Navidad vamos a compartir juguetes vamos a compartir un plato de comida con los niños en las calles con los enfermos pues tratar también de tener un propósito en de compartir en Navidad y también por ejemplo es muy importante como es una época de tanta actividad los niños en vacaciones muchas personas con el comercio se descuida a veces mucho de la oración entonces es un llamado como que a organizarnos también para que no descuidemos nuestra vida espiritual yo creo que si es un llamado a que como cristianos separemos lo que es Navidad de Diciembre o sea Navidad es el nacimiento de Jesús el cumpleaños de Jesús o sea uno el mundo celebra esta fecha de una manera que se les olvidó que es o sea estamos es Diciembre es el momento para sacar todos los huesos bueno huesos es como lo que no lo que no se vendió en todo el año es el momento es como el momento de comercializar de vender cosas de e incluso así vamos formando pues así se van formando los hijos no Diciembre es ay es cuando me compran el estren es cuando me compran el juguete que quiero es cuando paseamos lo relacionan mucho cuando paseamos exacto que bonito también nosotros como cristianos entender que nosotros no celebramos Diciembre nosotros celebramos Navidad nosotros celebramos que viene Jesús que es su nacimiento que el festejado es él que más que recibir nosotros es que le vamos a dar a él que vamos a cambiar nosotros lo que decía Jesse ahorita formar a los niños en ese sentido bueno Jesús está cumpliendo años Jesús está en el pobre que juguetes le vamos a dar al necesitado que ropita vamos a sacar para el necesitado no es solamente un hecho de yo recibir y recibir lo quiero sino que el festejado es él nosotros tenemos que separar como cristianos que nosotros celebramos es Navidad y no Diciembre miren que aquí en Medellín hace un par de años una emisora católica hizo una campaña muy bonita de hecho creo que fue el padre Carlos Yepes cuyo lema era Navidad es Jesús Navidad es Jesús ¿por qué? porque incluso sin darnos cuenta miren como como vamos cayendo como en en trampas por así decirlo entonces Navidad entonces por ejemplo papá noel se convirtió en un personaje súper representativo se robó digamos el centro y en muchas casas no se arma por ejemplo un pesebre pero si se pone a papá noel por todos lados papá noel está mal no de hecho tiene una inspiración también católica digamos San Nicolás muy lindo pero Navidad es Jesús o sea entonces a veces ponemos papá noel por todos lados y el pesebre no el pesebre ya está mandado a recoger está pasado de moda eso ya no se usa o ya no lo compramos ni siquiera en la casa o perdemos el sentido de que significa un árbol o sea creemos que simplemente decorar por decorar la casa que más bonita se ponga y aparecen me parece muy importante llamar la atención sobre eso personajes que nos van desviando la mirada claro porque como también la Navidad se vuelve una fiesta tan grande que incluso celebra mucha gente que no es cristiana que no está celebrando el nacimiento de Jesús entonces claro papá noel y un montón de figuritas y de personajes y un montón de personajes que se roban el protagonismo no tenemos que volver al centro y recordar que Navidad es Jesús y que a nuestros niños les quede muy claro que Navidad es Jesús que él es el protagonista que él es el centro que él es la razón de ser de esta fiesta que vamos a celebrar pero que antes de la fiesta hay que prepararnos ¿cierto? entonces por eso estamos aquí en el tema del adviento bueno del adviento hay otra cosa un detallito más ya para que entremos en sí con la corona que Tatia está aquí lista para pensar el adviento nos dice también que en este tiempo litúrgico hay cuatro domingos entonces los dos primeros domingos se espera la venida del Señor más en un sentido escatológico tiene un sentido más escatológico es decir se refiere mucho como a la segunda venida de Cristo y al fin del mundo a esa preparación de cómo debemos estar preparados porque nadie sabe ni el día ni la hora de nuestro Señor vendrá ¿cierto? y luego los dos domingos faltantes si se refieren más específicamente ya empiezan las lecturas incluso de las misas del evangelio hablar ya propiamente de la espera del niño Jesús del nacimiento del niño Jesús como tal entonces que bonito conocer como todos estos sentidos para que vivamos como la liturgia como en esa comunión ¿cierto? para que entendamos lo que va a pasar en la iglesia las lecturas que vamos a tener en fin pero bueno quisimos hoy este programa armar aquí con ustedes en vivo y en directo nuestra corona de adviento ¿por qué? porque la iglesia es madre y maestra y la iglesia nos enseña a través de muchos signos ¿cierto? o sea uno ve la liturgia riquísima en signos que nos catequizan que nos instruyen y por eso la corona de adviento es una manera como de catequizarnos digamos a nosotros y una manera nuestra para catequizar a nuestros hijos ¿verdad? porque si uno dice ay estamos en adviento y ya pero si tú tienes un símbolo visible un signo visible que te está recordando mira es que esto significa esto significa aquello eso te va a ayudar a ti como a vivirlo es como cuando tu novio te pide casémonos él podría decirlo de palabra y ya pero normalmente se usa ¿qué? una argolla porque ah mire que si estamos comprometidos esto fue en serio o sea para nosotros como seres humanos son importantes estos signos visibles ¿cierto? palpables de hecho esos son los sacramentos son signos visibles de esa gracia de Dios no basta con que Dios nos dice los amo y no sé qué no no se nos dan el pan y el vino el sacerdote nos unge nos bautizan con el agua entonces que importante estos signos ¿verdad? por eso un signo fundamental de este tiempo del adviento es la corona del adviento que hoy vamos a hacerla que vamos a ver un poquito de ella y que es una oportunidad para en familia catequizar a nuestros hijos y llevarlos a ellos a nosotros a vivir bien este tiempo tatí a ver tatí a ver tatí entremos la corona materiales materiales háganlo en casa nuestra diseñadora escogida hoy nuestra decoradora para que lo hagamos en casa ¿cuál es la idea? miren la idea es que ustedes esta semanita bueno ya hoy es jueves tenemos como tres días hasta el domingo tenemos tiempo se tomen el trabajo de decir con su esposo con su esposa bueno vamos a comprar los materiales vamos a tenerlo y vamos a sentarnos con nuestros hijos incluyamos a nuestros hijos grandes, pequeños a todos sentémoslos vengan vamos juntos a hacer la corona de desviento y les vamos a explicar qué significa ¿cierto? entonces a ver Tati ¿qué tenemos aquí para la corona de desviento? bueno lo primero que debemos tener es como una guirnalda aconsejamos digamos esta por ejemplo que se deja manejar mucho es de esas que tú vas abriendo y como es como de alambre alambre entonces le puedes dar la forma que tú quieras pero aquí Miriam también tiene una que es como más manejable y si tienes de pronto como el venden unos el área de copor unos áreas de copor entonces la puedes enrollar y también se deja manejando porque hay una cosa importante la corona de desviento debe ser redonda o sea tiene un significado y es que el círculo no tiene principio ni fin así mismo Cristo ¿cierto? que es el principio el fin él no tiene principio no tiene fin es el alfa el omega es eterno entonces miren que todo tiene un un significado a ver Juli muestra la es que enfocanos aquí la coronita entonces es lo primero el círculo ya pues con la preferencia de cada uno también se usa mucho el color verde porque el color verde significa esperanza ¿cierto? es importante ese color aparte es importante que sepamos pues que la podemos poner preferiblemente en una mesa redonda una mesa auxiliar que sea visible en la casa no la van a colocar por allá en una habitación no la ponen en la sala donde toda la familia la vea y todo el mundo la vea entonces donde los niños lo vean se puedan reunir a orar con los niños cada domingo que ya vamos a explicar y cada domingo se puede encender la vela que eso lo vamos a explicar ahora entonces la idea es que estas birnalgas vienen como para abrir se debe abrir muy bien para que quede como más rellenita que sea mucho más más bonita pero menos mal tenemos a Tati yo soy pésima para que cuesta aquí la vamos abriendo y ella va tomando una forma hermosa porque se ve más rellenita y así vamos a poder pegarle como los adornitos que ya se los vamos a mostrar entonces necesitamos primero el círculo ¿cierto? o sea un aro la guirnalda para enrollar digamos para como decirlo si me va la palabra para cubrir ese aro completamente o venden estos así ya como listicos o venden estas guirnaldas no son listicas hay que darle la forma o sea hay que darle la forma la forma circular como esto esto como ustedes lo ven acá tú lo puedes con esto se puede ir amarrando tú vas amarrando y le vas dando la forma aquí ya le dimos la forma circular entonces tenemos decíamos tenemos como la corona en sí el círculo necesitamos ¿qué más? así cosas fundamentales las velas cuatro velas deben ser cuatro velas tres moradas y una rosada así es tres velas moradas y una rosada son los colores que se recomiendan para la corona del asiento esta ahorita les vamos a decir pero cada domingo se enciende una velita cada domingo se enciende una en el primer domingo se enciende una morada en el segundo otra morada el tercer domingo se enciende la vela rosada porque es el domingo de la alegría ¿cómo es que se llama? Gaudete el gaudete rosada porque ya está muy próximo el nacimiento de Jesús es el de la alegría y el cuarto domingo nuevamente una morada y ya esos son como los elementos digamos fundamentales y ya pues vendrán ya lo otro es añadiduras porque incluso algunas personas algunas parroquias tienen un velón blanco para propiamente el día de la navidad que lo ponen como en el centro pero esto es lo básico bueno podemos digamos que el día que ya nace nuestro salvador a la corona se le puede poner como la imagen del niño Dios nosotros hemos elegido esta pero ustedes pueden escoger la que tengan en su casa o otros colocan una sagrada familia que es obviamente super lindo para poner en la mitad ya vamos ya ahora bueno entonces sigamos pues Tati ¿cuál es el siguiente paso? tomen nota porque yo también tomemos nota porque aquí no va a quedar pues esta corona porque esta mesa pues no se nos presta mucho pero para poderles enseñar más o menos ¿qué vamos a utilizar? vamos a utilizar como este platón que es así redondo como para que le dé altura a las velas podemos utilizarlo también a ver las velas se pueden poner de dos maneras sí la idea es hoy las vamos a poner como en la mitad así pero si ustedes también lo desean pueden poner las velas alrededor de la corona y ellas se dejan amarrar también muy bien o podemos utilizar cintas como estas que nos ayudan mucho esta cinta es super buena porque también es como con alambre con alambrecito entonces ella se deja manejar super bien y tú puedes amarrar las velas o puedes amarrar los adornos con eso entonces lo amarras y con eso mismo lo vas tapando entonces queda muy muy bonito no se ve como feo pues no se ve anti se ve lindo sí sí y digamos aquí también vamos a utilizar como esta estas ramitas doradas como para darle más más vida más vida a lo verde estas mujeres son unas expertas y en realidad también las venden muchas ya hechas ya decoradas ya listicas pero qué lindo así no le queden a uno tan hermosas pues de pronto como yo existen muchas que no tienen ese arte que tienen las niñas aquí para decorar pero muy lindo uno con los hijos decir mami ¿qué significa esto? mami ¿por qué la vela rosa da mi amor? como vincular los hijitos porque es un momento en familia adicional que la corona el día que se prende la velita cada velita trae consigo una oración hermosísima que se hace en reunión familiar y esa es la idea de este programa también o sea con este programa queremos motivar a que no dejemos pasar este tiempo de adviento empecemos lo bien como debe ser entonces la idea es esa que como una especie de plan de acción que tengamos bueno vamos a hacer para que nuestros niños aprendan este tiempo para que lo vivamos bien esta semanita conseguimos los materiales nos sentamos papá mamá con todos nuestros hijitos alrededor de la mesa en un momento chévere de compartir de sano esparcimiento puede ser es un sábado en la tarde que es como un momento ya de descanso compartir no sé lo que quieran compartir a veces uno quiere poner villancicos con sus niños su musiquita bonita que ambiente como este momento y muy bonito porque se les hace partícipes entonces vamos y muy bonito unirles explicando a los niños en este momento qué significa cada cosa aquí por ejemplo nos dicen hablábamos lo del círculo que significa que como no tiene principio ni fin así es Dios eterno cierto no tiene principio ni fin nos hablaban del tema de las ramas verdes de por qué el verde porque el verde es el color que significa la esperanza y estamos precisamente en un tiempo de espera aunque es un tiempo digamos también penitencial de preparación esto lo hacemos porque estamos esperando a alguien que va a llegar muy importante con un fin específico con un objetivo específico con una alegría en específico porque no es una espera como a la deriva o angustiosa no es una esperanza es una espera dichosa y que no sea decorar por decorar o sea a veces vamos y compramos miles de cosas decoramos la casa la llenamos nos reunimos con las amigas hacer un adorno el otro no sé qué o sea que sea con un sentido cristiano con un espíritu verdaderamente cristiano y como decíamos aprovechando para evangelizar a nuestros hijos y a nuestra familia y vemos aparte que nuestros hijos se han vuelto también muy de esa línea de que es que espero el niño de Dios porque me va a traer un regalo porque yo ya le hice mi lista y todos los hijos hacen una carta con diferentes regalos no o sea hay que cristianizar de verdad esta fiesta y que ellos sepan que lo más importante es que nos llega el salvador no que nos trae la patineta que nos trae la bicicleta no es que llega el salvador de todos entonces los niños tienen que aprender estos estos estas fiestas tan bonitas y estas aquí hablan por ejemplos perdón el detallito tiene su significado dice ah bueno vamos a poner entonces en esta corona Tati y que le estás poniendo esto es un adorno ya cosas de la creatividad estos me parecen muy lindos y los encuentran muy fácil en todas las tiendas venden estos y los estoy enrollando con esta cinta que les dije que no les puede faltar porque se deja manejar muchísimo entonces ustedes la enredan y la van amarrando acá y miren que no se sueltan y quedan muy bonitos y se ven muy bonitos y se ven súper bonitos excelente también tenemos estos que son como unos frutos aquí vemos la manzana manzanitas de hecho en algo que le dijimos también sobre el tiempo del adviento decía que las manzanitas son muy bonitas en la corona del adviento que significan como ese primer pecado de Danieva cierto y que nos llevó precisamente a la oscuridad pero que luego vendrá esa luz de Cristo que va a vencer esas tinieblas entonces ¿qué vamos a hacer con esa corona del adviento? bueno aquí mientras la vamos haciendo ¿cuál es la idea? hay cuatro velas en esa corona y sabemos que las velas no se van a encender inmediatamente no sino que cada domingo se irá encendiendo una vela diferente cierto entonces llegará por ejemplo este domingo primero de diciembre se enciende la primera vela una vela morada ¿cuál es digamos la propuesta para vivirle en familia? miren ustedes pueden encontrar en internet en diferentes páginas católicas hay una pequeña oración para cada domingo hacer una especie de rito familiar es decir primer domingo del adviento bueno hicimos la corona todos juntos la pusimos en un lugar central cerca ojalá de un altar que lindo bueno se llegó el primer domingo ya en la tarde noche que esté un poquito oscura apagamos todas las luces de la casa cantamos una canción no se desespera o sobre la luz de Cristo a ver Luisa cantanos una canción que me ocurre una canción esta es la luz de Cristo yo la rebrilla yo que sí cantan entonces hacer una especie de canto con nuestros hijos hacer una oración por ejemplo en la cipresa hay varias páginas católicas donde te ponen una oración y aquí aparece específicamente una oración para cada uno de esos domingos hacen una oración juntos y prenden la velita por ejemplo nosotros lo acostumbramos a hacer con los niños después de que salíamos de la eucaristía entonces y muchas veces también se pone la corona en el comedor en la mitad del comedor como el comedor es como el sitio donde nos reunimos el encuentro donde compartimos entonces se puede poner digamos en el comedor como el adorno del comedor y cada que lleguen de la eucaristía con sus hijos meditar lo que pasó lo que vivieron en la eucaristía se hace la oración se prende la luz de ese día y se puede compartir un poco con los hijos muy bien no y es una forma de compartir y de catequizarlos profundamente uno mismo porque a veces uno va dejando pasar este tiempo como muy deportivamente incluso por ejemplo en mi parroquia el padre el domingo pasado dijo el próximo domingo todos traigan su corona de adviento que las vamos a bendecir si uno quiere pues digamos si usted dice el padre de mi parroquia no lo dijo pues no importa si quieres puedes también llevarla con tu familia ese primer domingo para que la pueda bendecir porque igual en las parroquias se hace la bendición y se enciende la primera vela el domingo bueno ya nuestra corona está quedando casi lista recuerden que ustedes pueden utilizar los materiales que quieran y que lo pueden pues como decorar como ustedes quieren nosotros utilizamos estos que están aquí ya puestos miren ya como va quedando hermosa muy tati muy hermosa pero ustedes la pueden hacer a su gusto y con los colores que ustedes quieran esto fue como lo que nosotros le pusimos recuerden que aquí en la mitad si ustedes quieren poner las velas en la mitad pueden poner un platón nosotros utilizamos este transparente para poder poner las velas pero si también desean ponerlas acá lo pueden hacer las pueden enredar acá como les enseñé y miren que también quedan muy lindas las velitas ahí alrededor vamos a poner como de las dos formas para que miren como las opciones que tienen a la hora de poner las velitas vamos a poner esta rosada por acá a mí me encanta esta guirnalda porque se deja manejar mucho y se ve muy linda y falta una morada falta una morada acá nos quedaron las cuatro velitas pues ay hermoso alrededor ya si ustedes las quieren colocar no la puedo levantar porque pues las puse así como más bien mal puestas medio puestecitas bueno ahora vamos a rifar quien se lleva esta corona para su casa ahora rifemos quien va a ser la ganadora de esta corona si alguno de ustedes quiere participar se inscribe con Juli ¿cuántos dólares la boleta? Julián hará las inscripciones estaremos rifando y se las estaremos viendo llegar a sus casas porque quedan muy lindas sí es broma es broma alrededor y poner el niño Dios aquí en la mitad hombre a sagrada familia y se ve muy lindo o como dijimos al inicio lo podemos poner también las cuatro velitas acá y quedan muy lindas hermoso bueno yo tengo una pregunta ¿cómo hace uno cuando tiene hijos pequeños que quieren coger todo y todo llevárselo a la boca o jugar con ellos o sea como para que no sea todo el tiempo uno encima regañándoles retándoles que dejen esto quieto o y que ellos también se ve pues vean como la navidad amigable o sea de pronto ¿qué ideas se les pueden ocurrir como para para que sea a mí se me ocurre que le pongas como los cerques como con un alambre de electricidad como ponerle lo que se pueda coger a su alcance como poner lo que se pueda coger a su alcance y lo que es peligroso ponerlo más altito pero si dejar yo creo que también las desaprendan o sea yo creo que hay como diferentes cosas ¿sabes? por un lado es bonito por ejemplo también tener en cuenta que claro son niños ellos van a querer yo me acuerdo de la primera navidad con María Isabel tenía ocho meses era feliz viendo las luces estaba aprendiendo como a pararse a coger quería agarrar las cosas es súper natural que esto les parezca muy llamativo y pues la idea es que sea llamativo para ellos y que les vaya catequizando a través de esas imágenes pero también yo pienso que uno a ver puedes buscar primero cosas digamos que no sean peligrosas materiales por ejemplo cuando se trata de un pesebre que más adelante hablaremos del pesebre bueno pues no pongas el pesebre de porcelana así divino utiliza primero un pesebre más sencillo y un material plástico figuras más grandes para que los niños se sientan más identificados o sea no hagas el pesebre para ti o para tus amigos que van a la casa hagámoslo para los niños para los que están en la casa cierto eso es un punto pues como importante para evitar también peligros en fin pero también pienso que no se trata de vamos a montarlo por allá encima de la nevera donde nadie lo alcance y lo vea para que el niño no lo toque sino que también el niño dentro de esa misma pedagogía y catequesis también hay que irle enseñando y también el niño debe aprender o sea nosotros personalmente armamos el árbol común y corriente pusimos el pesebre todo y los niños se les enseñamos mira acércate mira se lo enseñábamos le mostrábamos vas a tocar esto tócalo con cuidado pero déjalo ahí y al mismo tiempo no vas a estar cogiendo las cosas del pesebre así como tú le dices es que no puedes no sé tocar los tomas de la luz porque te electrocutas también los niños van entendiendo como esos límites ellos aprenden la educación cuando uno lo saque inmediatamente miras esto esto no se toca porque a veces cuando uno les dice desde antes muchos inmediatamente incluso desde muy pequeño yo me acuerdo de una lámpara que me daba mucho miedo sacarla hice el intento y yo Juan Piz tenía por ahí nueve meses y yo saqué la lámpara y dije esto no se toca no se puede tocar si tocas pao pao y esa lámpara nunca se tocó o sea veía esa lámpara y como que esto no se toca hay que enseñarles hay mamás que uno ve que en la mesa no tienen nada en el comedor no tienen nada porque es que no tengo niños entonces no hay que enseñarles a los niños que hay cosas que no son para que yo lo que hago y lo que siempre he hecho es yo no quito nada todo lo dejo y yo le digo eso es un juguete no ah bueno entonces tú juegas con juguetes esto no es un juguete no lo puedes tocar y no puedes jugar con él y ellos van a aprender ellos son muy inteligentes y explicarles por qué porque esto se quiebra porque esto te hace daño porque esto se ¿cierto? y permitirles con que sí por ejemplo me acuerdo el año pasado mi niña me tenía como yo le decía bueno estas cositas no se pueden con esto no se puede jugar pero con esto sí le pasé una maraca todo el día era con la maraca se dormía con la maraca yo estaba con la maraca pero bueno yo también le permití eso y ya la disfruto entonces también es como ingeniarnosla o sea que se haga amigable la navidad también para ellos sino que se les vuelva también algo quiero decirles que miren recordemos entonces recapitulemos un poquito tenemos nuestra corona saben que lleva cuatro velas que cada domingo de viento se encenderá una vela que ojalá esto hagamos todo un rito familiar puede ser algo corto sencillo pero que sea bonito sentido con devoción lleno de amor tanto para nosotros como para nuestros niños que sea un acto de fe de preparación y hay una oración Juli nos va a poner los links nos va a ayudar con todo eso hay una oración para cada domingo y también les cuento que hay una oración para bendecir la corona de viento a ver es muy bonito aquellos que puedan pues si la arman y la llevan a la iglesia a la misa del domingo y que el sacerdote se las bendiga maravilloso pero si no también hay una oración muy bonita y corta para hacer la bendición de la corona es decir esta semanita cuando armes la corona con tu esposo con tus hijos todos en familia al final hacer una oración de bendición aún no se prende ninguna vela porque la tentación es de prenderla los niños la quieren ver encendida pero es el domingo cuando se extenderá esa primera vela hay una oración que puede hacer ojalá el papá ojalá sea en cabeza del papá como esa cabeza de la casa enseñando a sus hijos a orar y yo les quiero invitar a que en este momento la hagamos aquí aquí tenemos nuestra corona vamos a hacer esta sencillísima y pequeña oración para bendecir esta corona de adiviento en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Dios bendice con tu poder nuestra corona de adiviento para que al encenderla despierte en nosotros el deseo de esperar la venida de Cristo practicando las buenas obras y para que así cuando Él llegue seamos admitidos al reino de los cielos te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Amén así de sencilla miren que linda oración para hacerla en familia pequeña sencilla pero profunda y edificante a la vez así bendecimos nuestra corona de adiviento si usted tiene la dicha de tener un sacerdote que vaya a su casa si la puede llevar a su parroquia y se le bendice el sacerdote pues obviamente maravilloso mejor aún pero que este tiempo de adiviento entonces recordemos sea un tiempo para vivirlo en familia que lo veamos con un verdadero espíritu cristiano recordemos que es un tiempo de preparación para la llegada de nuestro Señor Jesús y que vamos a preparar antes que preparar la casa y los adornos los regalos las comidas vamos a preparar nuestra alma la primera invitación entonces es de este programa yo dejaría dos invitaciones puntuales la primera es que hagamos una buena confesión antes del domingo que inicia el adiviento oficialmente o sea que este fin de semana nos tuvimos el tiempo para hacer un buen examen de conciencia hagamos el examen de conciencia vamos a hacer una buena confesión en muchas iglesias desde ya los sacerdotes anuncian que van a estar confesando en horarios más extendidos por este tiempo litúrgico que estamos iniciando pero hagamos una buena confesión invitemos a los demás a confesarse llevemos a nuestros hijos hablemosles sobre la confesión a aquellos grandecitos y bueno a los pequeños importante que los lleves y que vean que tú te confiesas así ellos no lo puedan hacer y que tú vas y te arrodillas y te confiesas y que sales feliz del confesionario y tu niño va a aprender a qué a confesarse va a aprender a amar ese sacramento desde ya entonces primero eso en preparación espiritual hagamos una buena confesión una confesión general para vivir bien este tiempo hagamos unos buenos propósitos para este tiempo del adiviento y segundo algo muy sencillo muy concreto esta coronita tomémonos el tiempo que nos quede tarea que busquemos todos los materiales que elijamos un horario específico un lugar en familia agradable bonito que compartamos alrededor de una mesa y que entre todos hagamos esta corona y le expliquemos a nuestros hijos qué significa cada cosa y ojo pues que cada domingo saquemos esos 10 minuticos para hacer como ese pequeño rito familiar como un momento bonito de disposición de oración familiar que nos ayude a todos a prepararnos porque Jesús está cerca y Jesús quiere nacer en nuestros corazones que no falte la corona la que no sea capaz me llama yo le ayudo ay nos mandan fotos que nos manden fotos de cómo les quedó la corona o en familia en fin y bueno ya hemos llegado al final de nuestro programa pero no podemos irnos este domingo primero de diciembre se nos acabó esta semana no podemos terminar el programa sin antes hacer un agradecimiento un agradecimiento muy especial a una persona que nos quiere mucho que nos ha tenido mucha paciencia que nos ha acompañado a un hombre que nos ha acompañado durante todo este tiempo que está de cumpleaños esta semana que se llama Julián García nuestro camarógrafo Juli vengan por acá le queremos cantarle vea le cedimos la silla siéntate acá siéntate acá estamos hablando en serio y esto no lo puedes editar esto tiene que quedar en el programa les presentamos a Julián nuestro camarógrafo él hace todo él es nuestro manager él es nuestro camarógrafo productor él es el que edita él es el que el que nos aguanta ¿cuál velita? ¿qué color? ¿qué vela quiere? que la morada que es menos femenina no, aquí hay otra ah sí ay bueno vamos a cantarle a Juli el cumpleaños cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños Saúl cumpleaños feliz que te bendiga María que te bendiga José que te bendiga los santos hasta la eternidad Juli ¿cuántos años cumples esta semana? ¿cuántos estás cumpliendo? a ver pongas el micrófono a ver tengo que decir claro ¿cuántos años? cumplo 35 pero me siento de 34 35 parece de menos parece de menos siempre es que es el papá a ver prendámosle la vela a Julián para que para que la sople para que pida una gracia ¿cómo te sientes aquí ya de este lado no detrás de la clófana sino del lado de la clófana me siento como muy intimidad intimidad José en el micrófono nos regañas porque no lo ponemos bien y mira no se lo sabe poner todo bueno no en serio queremos darle gracias a Dios hoy por la vida de Juli invitarlos a todos a que le den una oración por la vida de Juli que trabaja incansablemente por esta productora a través de la cual el evangelio la consegración sigue llegando a tantas partes que se hace tantísimo bien oremos por él por su vida por su vocación que le tendrá el señor preparado todo lo que el señor quiera está nervioso ya me van a poner un micrófono el experto pero que oremos por él que le demos gracias a Dios por la vida de Juli Juli nos ha tenido demasiada paciencia a Juli nos ha acompañado todo este tiempo a ver Juli cuéntanos tu testimonio un pequeño testimonio de que ha sido este tiempo del programa con puras mujeres Juli nos trae los pañales los teteros Juli tiene que correr detrás de los niños caídos le ha tocado dar compotas de todo ya aprendió acá lo tenemos súper entrenado mejor dicho experto la mujer que se lleva a este hombre mejor dicho sabe ser de todo de todo aquí me ha tocado aprender ajá no muchas gracias duele spag de verdad aprecio mucho esto que estén haciendo en este programa que no tiene pues pero bueno bendito mi Dios he aprendido mucho soy quizá el fan número uno del programa y si tú lo has querido acabar varias veces confiesalo disfruto mucho grabando disfruto mucho editándolo disfruto mucho pues en las transmisiones cuando se hace la transmisión el verlos a todos ustedes ahí en las reacciones esperando el programa ha sido una bendición verdaderamente pues todo lo que el Señor ha hecho a través de todos estos medios y y somos espectadores de la obra de Dios simplemente eso bueno Juli te deseamos un buen ay Dios les pague y bueno rezan por mí rezan por mí que termina con la oración y ya nos buscamos aquí comiéndonos esta torta yo lloro por la oración por Juli Señor Jesús te damos gracias por este misionero tan especial que has colocado en nuestras vidas en este ejército de María agradecemos por todos los dones que le has regalado por todas esas gracias suplicamos para que sea una vida sean muchos más años llenos de de servicio al Señor que su cuerpo se desgaste siempre sirviéndole a Dios que su último suspiro sea un amén Señor sea hecho tu voluntad suplicamos Santísima Virgen María que lo guardes en tu vientre maternal para que él jamás se sienta solo jamás se sienta derrotado jamás se sienta abatido suplicamos mamá que esté consagrado a ti vaya siempre de tu mano para que pueda alabar y glorificar al Señor en este servicio tan hermoso y ya que lo has colocado en esta productora donde llega a tantas almas revístelo de tu bondad Señor para que pueda hacer una obra muy maravillosa y en el cielo pueda disfrutar de todo el bien que hizo acá en la tierra amén 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 ¿quién como Dios? nadie como Dios después de Dios nadie como Dios bueno Julia apague pues la velita mientras nos pedimos la Virgen los acompaña que la gracias señor esté con ustedes nos vemos en otro día y mándenos sus fotitos de las coronitas por favor gracias ¡Gracias!